¡Somiva! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Una bequita me hace chuse a bailar Su lado te mira, lo quiero probar Si no se da, no bailar va a desviar Bailar como yo, si no voy ¡Ajá, já! ¡Ajá cuando alguien me hacei que lo algo profundamente ¡Vamos, yo impulsé! ¡Vamos, infinito Una bequita ¡Ahá ¡Gracias! ¡Gracias!